Muchísimas gracias, sí, efectivamente, hoy la escuela cumple 144 años. Bien, ¿cómo lo han celebrado? ¿Cómo han arrancado la mañana? Comenzamos la mañana con la banda de Gendarmería, que acompañó al izamiento de la bandera, después hicieron un repertorio ellos, y los chicos fascinados, además del concurso de tortas, que ya se las comieron a todas. Cada grado hizo una torta, vino un jurado, que son algunos docentes jubilados, una auxiliar jubilada, una ex alumna, y eligieron una torta y un grado resultó ganador, y ese grado va a tener entradas al cine. Bien, bien, para que concurran y disfruten. Exactamente, la idea es que los chicos tengan participación cultural también. Totalmente, bueno, la escuela me imagino que en estos 140 años, me decías, 144 años, tiene muchísimos proyectos, muchísimas iniciativas para lo que viene, ¿no? Totalmente, es una escuela, es la primera escuela de la zona del norte cordobés, y es una escuela que ha brindado constantemente oportunidades, y que sigue brindando oportunidades, con muchas capacitaciones docentes, para transmitir mejoras en los aprendizajes de los alumnos, eso es lo principal. ¿Los chicos van cambiando, van planteando nuevos desafíos para ustedes como docentes? Totalmente, en estas épocas es un gran desafío la educación, por las características. Totalmente, ¿no? No solo lo académico, sino también lo social, me imagino. Lo social, lo social se percute mucho en la educación, la conformación de las familias, el acompañamiento de las familias. ¿Cómo está hoy la escuela, después de lo que ocurría, bueno, hace algunos meses atrás, con un techo y demás? Sí, seguimos con las historias de los techos, todavía no hemos logrado habilitar las dos aulas, que nos faltan solucionar el problema, los otros días por el viento tuvimos inconvenientes aquí, y bueno, vamos solucionando de a poco, pero está el 30% de la obra realizada, todavía falta mucho.